Para que llegue aún más, con más bríos, el maestro Ricardo Sevilla, déjenme como contexto decir que anda muy alebrestado, muy alebrestado, Marco Levario Turcot, este disque periodista, director de la revista Etcétera, que en Twitter, pues nos anda escupiendo mucho veneno y del equipo de Sin Censura, sobre todo al maestro Ricardo Sevilla y a su servidor. Veo, por ejemplo, que le dedicó por ahí algunos tuits al maestro Ricardo Sevilla. Dice Ricardo Sevilla que la vida pública nunca había sido tan pública como con Andrés Manuel y como siempre enseguida lanza ventosidades por la boca contra críticos del gobierno. Pero dejemos de lado su vocación salamera. De eso vive él, dice. Y sus fusibles quemados. Enfrentemos la realidad. La administración del presidente es la de mayor opacidad en la historia reciente, la que más ha negado información y la única que volvió inoperante durante meses al INAI. Pero ya que gracias al periodismo independiente y a las redes sociales, la vida pública es cada vez más pública. A ver, ¿qué opina el presidente de la asuntuosa fiesta organizada por su hijo? Sí, el presidente de la austeridad, de todos modos, nunca falta que en medio del derroche y la hipocresía haya personajes abyectos dispuestos a aplaudir esta doble moral. Pues yo no sé si tú eres personaje abyecto, mi querido Ricardo Sevilla, o yo sea personaje abyecto, pero hay que decir que cada quien hace con su dinero lo que se le hincha un huevo. Y si el papá de la hija de la esposa, del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia allá en Culiacán, Sinaloa, quisieron hacerle esa fiesta, pues ¿qué tiene que ver el presidente? No, no le celebren los 15 años atrasados por tema de la pandemia a la muchacha, porque ¿qué van a decir? Marco Levario Turcot, ¿qué va a decir desde la revista Etcétera por esta fiesta? Yo se la hubiera hecho a mi hija, que no tengo todavía, pues a lo mejor no hombre, pero ¿quién soy yo para decirle a una familia cómo celebrar la vida de su hija? Carajo. Y luego Marco Levario Turcot dice, el quinto informe vacío, el baile del bodoque, fíjese cómo se expresan, como si él estuviera tan guapetón y tuviera con qué presumir. Pero bueno, la expansión de Xochitl Galvez, ¿qué sigue? El cochinero de Morena, mientras se le funden los fusibles a los farsantes de la 4T, como Genaro Villamil, Ricardo Sevilla, Álvaro Delgado y Vicente Serrano. Bueno, Vicente Serrano, no, él no tiene fusibles, nació Tembeleque. Pues ¿qué trae este personaje? O ya cayó el recurso a la revista, etcétera, para para generar estas pendejadas, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, columnista, escritor y amigo. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. La verdad es que me da mucha risa este enojo bien pagado, Marco Levario. Fíjate, y lo voy a decir con todas sus letras, que gente de la revista Letras Libres, en concreto gente muy cercana a Enrique Krause, se comunicó con nosotros, se comunicó con nosotros y nos dijo que se había reunido Fernando García Ramírez, este personaje que encabezó la Operación Berlín para atacar, como es su costumbre, en cada ocasión a los aspirantes de izquierda, pero que ahora ya no solamente iban a atacar a los candidatos, sino también a los periodistas que defendemos al López Obradorismo. Y entonces le encargaron un, le hicieron un encargo muy chafa y muy abyecto a Marco Levario, que era justamente atacar a Cis de Sura, atacar a Ricardo Sevilla, atacar a Vicente Serrano y atacar a los que él supone o ellos suponen que son los enemigos de Enrique Krause, los enemigos de la derecha, los enemigos de Xochitl Galvez. Ese personaje que usted está viendo en su pantalla y esto que leyó mi querido Vicente, pues bueno, no tiene pie ni cabeza, no tiene pie ni cabeza porque está muy mal escrito, escribe Salamero además con con ese y ese señor aspiraba, tenía aspiraciones intelectuales, tenía aspiraciones de ser escritor, tenía aspiraciones de quedarse en una cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, le hizo la barba durante muchos años a Raúl Trejo del Arbre. Raúl Trejo del Arbre que formaba parte, forma todavía parte de las huestes de Héctor Aguilar Camín, el Marshall McLuhan le dijo alguna vez excesivamente Carlos Monsiváis a Raúl Trejo del Arbre, pero Marco Levario siempre le cargó su maleta, le cargó su maleta, aspiraba a enquistarse ahí como Guillermo Sheridan y no, no lo logró, lo único que logró fueron las migajas de lo que ese grupo le pudo dar. ¿Y qué le pudo dar? Pues bueno, la maleta de Enrique Krause, llévala al Colegio Nacional, apláudenos ahí en el público y te vamos a compensar. Yo no sé cuánto habrá costado este festejo que Marco Levario asume que pagó el hijo del presidente López Obrador, él lo asume, él dice que él se encargó de hacer esa fiesta, debería de probarlo porque si él se dice periodista, debería de enseñarnos las facturas, debería de enseñarnos el contacto donde se ve que él paga y si no lo paga, pues entonces está simplemente sospechando algo que no puede soportar con datos duros. ¿Cuánto habrá costado esa fiesta? No sé, digo una cibre al vuelo, un millón de pesos, quizá, no lo sé, pero un millón de pesos es poca cosa porque Marco Levario, estoy viendo aquí en mi archivo que tienes varios contratos de 130 mil pesos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ya tienen rato. Veo aquí que tienes contratos también con el gobierno de Jalisco. En un ratito más los vamos a poner en un hilo para que tú te serenes un poco. Creo que sí podrías pagar esa fietita por con unos seis o siete contratos de los que te avientas. Evidentemente Marco, pues no tienes todavía ni tendrás nunca los contratos que tiene tu ídolo Enrique Krause. Él sí cobra bien un videíto de cuarenta minutos en un millón doscientos mil pesos. Tú tendrías que hacer varios videos para alcanzar esa cifra, pero ya estás contratado. Acuérdate que tu mendacidad siempre da buenos frutos. Le tirabas a Xochitl Galvez. ¿Se acuerda usted que le tiraba a Xochitl Galvez? Por ahí, a ver si tiene mi querido don David, alguna fotografía que logramos recuperar de un texto, de un texto de Marco Levario, precisamente hablando sobre Xochitl Galvez. Y dice Marco Levario, fíjese, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Xochitl Galvez, entre la basura pepenan votos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? A ver, Xochitl Galvez figura ahí, pero si la semana pasada le escribí una carta cuasi de amor, donde exaltaba sus innumerables atributos, según Marco Levario. Marco, sabemos que tú te mueves contra, con, a favor de la corriente, según se te pegue. Ha salido en defensa de Carmen Aristegui, pero escribiste un libelo en contra de Carmen. Entonces, no se puede creer a un personaje. Fíjate nada más, querido Vicente, dentro de las noticias que deberían sorprendernos, pero que por alguna razón no lo hacen, destaca la contratación de escritores, de periodistas, de youtuberos, de influencers, para atizar la campaña política de tal o cual personaje. El periodismo, hay que decirlo, y lo hemos repetido en varias ocasiones, su supuesta objetividad, su aparente neutralidad, siempre ha sido una utopía. ¿Por qué? Porque el periodismo lo hacemos personas, y esas personas siempre tenemos determinados intereses, determinados valores, determinada manera de ver el mundo y de jerarquizar los temas que a nuestro juicio nos parecen relevantes. Y desde ahí ya no se puede hablar de objetividad, ni de imparcialidad, ni de nada de eso. Eso nos sorprende, porque cada periodista tiene una formación o una deformación intelectual. Cada reportero tiene sus filias y sus fobias, y eso tampoco asombra, pero cuando el periodista abandona sus propias convicciones para servir a las convicciones de alguien más, de una persona, de un grupo económico, de un grupo político, de un personaje, de quien sea, es cuando debemos encender las alarmas. Y eso es justamente lo que hemos hecho aquí, tratar de alertar a las personas de que personajes como Marco Levario, que le han dado la espalda a sus propias ideas, y que han alquilado su pluma al servicio de un tercero, pues ya no debe usted pensar que se trata de periodistas. Deberíamos de analizar mejor cuántos contratos se ha llevado Editora Periodística y análisis de contenido SADCB, que es la empresa de Marco Levario, la empresa que tú sabes, muy bien Marco, le volaste a uno de tus mentores, que es precisamente Raúl Trejo de la Red, que nunca formaste parte de Nexos, como has estado cacareando, porque yo dije que hacías los mandados, yo nunca dije Marco, que formabas parte del grupo Nexos, porque ahí te han repudiado, en muchísimas ocasiones, si tú vienes a sin censura, o si me invitas, etcétera, sin promter ni nada, te voy a dar una paliza intelectual, que no te van a reconocer, vas a quedar en vergüenza, si te metes en ámbitos ortográficos, ya vimos que eres un desastre, y ahí te podemos dar un par de lecciones, si te metes en asuntos históricos, das vergüenza, no es lo mismo adular a Xochitl Galvez y debatir a modo con tus huestes, etcétera, que encontrarte con una persona que tiene ideas propias y conceptos muy bien estructurados, Marco, no tienes carisma, no tienes, no tienes idea de lo que es el periodismo, no conoces, no has hecho nunca una sola investigación, tú lo que eres, pues eres un broker, es lo que eres, y hay que decirlo con todas sus letras, que Fernando García Ramírez, porque ni el propio Krause se atrevió a recibirte, te haya dicho, golpea Serrano, golpea Sevilla, golpea sin censura, porque nos están llenando el buche de piedritas, tiene que ver precisamente con la animadversión comprada, ya nos habías bloqueado, nos desbloqueaste, nos dedicas un vídeo, nos vuelves a bloquear cuando te respondemos, y otra vez ahí más, pero ahora como ya estás pagado, entonces vas a estar como cuchillito de palo, ya te hemos puesto un par de zapes, te vamos a poner más cuando tú lo quieras, insisto, si quieres debatir en términos álgidos, en términos bien, bien estructurados, vamos a hacerlo, yo te hago esa invitación donde tú quieras, yo hago debates a domicilio, si quieres en la puerta de etcétera, en la puerta de tu domicilio, y ahí me vas a permitir también llevarte una tarjetita de un buen tatuador que yo tengo, porque esos tatuajes parecen emanados de una crujía, Marco, odias a los chaparritos, siendo tú un chaparrito, ¿qué pensarían los liliputenses de esta cruzada que tienes en contra de tu propio gremio? Marco, ten un poco de coherencia, quieres hablar de asuntos literarios, pero no has leído ni las cuartas de forros, vemos perfectamente cómo van tus ojos de aquí para allá, porque no alcanzas el... es muy teatral, pero no hay carisma, no hay idea, no hay información, no hay periodismo, y bueno, pues mi querido Vicente, es un completo, no quiero cerrar diciéndole mequetrefe, pero es un completo intrascendente. Así que debates a domicilio, mi querido Ricardo Sevilla, estuvo buena esa. Estoy esperando que el equipo de producción nos tenga listo. Aquella ocasión en la que, precisamente en el canal de Julio Cerroa, nos pegamos un agarrón, Marco Levario Turcotti, tu servidor. De ahí salió que no tengo madera para debatirle. Pues ahí también salió a relucir lo chayotero que era o es. Creo que es importante, en solo unos segundos lo vamos a mostrar, cómo tiene que admitir que sí recibió dinero en tiempos de Calderón. Luego se queja, porque le quitaron el chayote en tiempos de Calderón. Pues cabrón, es lo que estás defendiendo. Que regresen los mismos de los mismos. Por eso hay que exhibirlos una y otra vez. Y además hay que decirlo también, le ha atizado mucho al buen Epigmenio Ibarra, este personaje. Sacó el libro este de los farsantes de la 4T, en donde incluye hasta mi fotografía con ganas hasta de demandarlo al cabrón porque usa fotografías de su servidor sin mi consentimiento. Pero, ¿sabe cuál es el ardor de Marco Levario Turcotti? De que Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, no se queda callado y los exhibe. Porque conoce ese entorno de los personajes que son los trazapatos de Krause, de Aguilar Camín y de todos estos. Y porque yo no me quedo callado. Esto ocurrió que dos años atrás, no sé cuánto haya ocurrido. ¿Cuántos años, Toño? Más o menos, ¿de cuándo es? Para darle contexto a la audiencia. Sí, tengo marcado aquí que fue exactamente hace dos años. Estoy viendo. Sí, hace como dos años, sí. Ya con eso, con verme, con ver mi imagen, ya con eso. A ver, suéltalo, David. Entendió el que entendió. La carta de Carlos Castillo Peraza y que por ello fue incluso vetado para asignar la publicidad del gobierno federal, a la que acaba de reconocer en una entrevista que yo le hice a Felipe Calderón, que fue vetado por la publicidad, por difundir una carta de Carlos Castillo Peraza, que era mi amigo, que fue mi gran amigo, en donde lo retrata como un megalómano y un autoritario. Pero la pregunta, insisto, la pregunta es esa. La respuesta es esa. Perdón, Julio, que responda Marco. ¿Quién? ¿Fuiste tú, Marco? ¿Perdón? ¡Claro! ¡Aquí está, hermano! Bueno, a ver, entonces déjame preguntarte, aprovechando la recta, ¿cuánto ha recibido la revista, etcétera, en el sexenio de Calderón, la publicidad oficial? ¿Cuánto recibió en la de Peña Nieto? ¿Y cuánto ha recibido en este sexenio de publicidad oficial? En este sexenio de publicidad oficial hemos recibido nada. Con Felipe Calderón habremos recibido solo tres años, porque nos vetaron por esta información que acabo yo de... ¿Perdón? ¿Cuánto, más o menos? Puta, no me acuerdo, pero... Permíteme, mientras sigue la plática. Permíteme, mientras sigue la plática. ¿Y con Peña Nieto? Con Peña Nieto, 16 millones. Ah, no. Déjame insistir. Ahora pregúntame cuánto recibo yo de... de este gobierno que yo defiendo. Y te pregunto por eso. No, te pregunto por eso. No, no, no. Gracias que me dejes preguntarte. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú dónde estabas? Porque de verdad, yo no te conozco. ¿Tú dónde estabas cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón... ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Dame un segundito, Vicente. No, 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 no. Permíteme, perdóname un segundito. ¿En dónde estabas? Desde Estados Unidos, desde Estados Unidos. Desde esa pinche independiente. ¿Pero qué hacías? Lo mismo que he estado haciendo siempre periodismo. En Estados Unidos. ¿Tienes alguna crítica, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a la que los que nos están viendo en estos momentos se puedan remitir y yo mismo? Claro que sí, muchas. Y deberías de ver cómo se me... Casi se me para. Sí, casi se me para de una entrevista que le... Espérame, pues. Cuando era presidente, cuando era presidente, casi se me para de la entrevista porque le cuestioné por qué había tardado tanto en ir a visitar a los paisanos, por ejemplo. Y a Peña Nieto eran constantes. Ahora, yo te pregunto, Marco, en aras de la imparcialidad, que no existe, porque solamente... Ah, bueno, qué bueno que lo admites. No, no existe. Qué nada de la imparcialidad está siendo de magocia. Qué podemos... Qué podemos... Ah, fíjate, nada más. Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, que dicen que ellos nada más se dedican a hacer periodismo desde latinos. Ah, qué bueno. Deberían de aprenderte un par de cosas, Marco, a esos con los que tú coincides. ¿Qué le rescatas a este gobierno? ¿Qué ha hecho bien, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ha hecho bien la Cuarta Transformación, Marco? A ver, pues ya que está la artillería completa, porque estoy apuntando las preguntas, ¿alguna otra, Julio? Esto en lo de la bestia, no hay ni de lejos un calificativo así de duro, un insulto a un presidente. En eso que citaste, sí hay críticas, esporádicas, sí, sí a las hay críticas. Porque tampoco quiero que sea el gran protagonista de todo el programa, mi querido Ricardo Sevilla, estarás de acuerdo que no es para tanto, pero admite que recibió catorce, nada más, catorce millones de pesos con Peña Nieto de publicidad. Dieciséis. Dieciséis. Y otros, no me acuerdo si dijo nueve o diecinueve con Calderón. En este gobierno, cero. ¿Alguien entendió la fórmula de por qué está tan encabronado este personaje, mi querido Ricardo? Sí, por supuesto. Es justamente el ejemplo cabal de un chayotero descorazonado. Un gobierno que le da dieciséis millones de pesos y un gobierno que le da cero pesos suscita el resentimiento. Y eso solamente habló del gobierno de Peña Nieto. Pero si le echamos un ojito a los contratos que recibió con Miguel Ángel Mancera, va a hacerse otra ronchita. Si le echamos un ojo a los contratos que recibió en el gobierno de Jalisco, va a hacer otra ronchita. Si le asumamos los pagos que le daban ahí en el espacio de Lolita de la Vega en Televisión Azteca por adular al sistema, por sentarse ahí a gritar. Bueno, no grita tanto porque su voz es pequeñita, conforme a su tamaño. Con Ruiz Gili. Bueno, este personaje está enojado. Y ahora dicen, bueno, evidentemente, Fernando García Ramírez, su mentor y su ídolo, está muy indignado conmigo porque encueré a Krause, a Fernando, a Sheridan, a todo el grupo Letras Libres, porque he encuerado a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estos personajes no solamente tienen cátedra, sino además cobran, tienen secuestrada la máxima casa de estudios, le entraban ahí a Radio UNAM, a TV UNAM. Todos estos personajes son exactamente los mismos. Por eso adula tanto a Roger Bartra. ¿Por qué? Porque forma parte de esa generación que él siempre aduló y en la que quiso estar y en la que no lo han utilizado más que como un artillero. Si usted se preguntaba, ¿qué es un sicario de la pluma? Es justamente este personaje. Digiste bien, y él reconoce, no existe la objetividad, no existe la neutralidad, y eso se entiende. A lo mejor por mí hablarán estos libros y otros que he leído y otras experiencias que he tenido en la vida, pero no hay neutralidad. Sin embargo, puedo hablar por mí, este personaje habla mal en contra de Monreal cuando hay que hablar en contra de Monreal. Pero cuando hay, no solamente que adularlo, hasta se abraza con uno de sus artilleros de la misma calaña, con Gibran Ramírez. Hoy ya no vemos a Gibran lanzándose al vacío ni a Marco Levario enfundado en la bandera monrealista. Hoy ya están enfundados en la bandera suchilgalbelista. Es un asunto de dinero, y eso es una vulgaridad. Y es una vulgaridad desde el momento en que intentan venderle a la audiencia, a las personas, esto como si fuera periodismo. No lo es, Marco. No hay periodismo. Esto que tú me has dedicado en tu revista, en el portal, los videos, las investigaciones, los artículos, pues no hay absolutamente nada. Si tú puedes sacar ahí el contrato que me haya dado el gobierno que sea, pues escúchame bien, yo me retiro del periodismo, pero creo que tú no puedes hacer esa apuesta, porque dices, ah, es que Sevilla le sacó los contratos a Ricardo Salinas. Digo, guau, qué descubrimiento. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres que saquemos? Tenemos fotografías, tenemos testimonios, tenemos contratos, tenemos órdenes de pago, tenemos todo con lo que se hace el periodismo. Y tú lo único que tienes es veneno y resentimiento. ¿Qué hay con eso? ¿Qué puedes hacer con eso? Nada. Simplemente superarlo. Hay terapias, Marco, muy buenas, muy interesantes, en las que podrías dar, no te recomiendo el psicoanálisis, porque es largo, tienes que ir al diván, tienes que estar ahí años, pero algo, algo más práctico, a lo mejor podrías ir a un grupo de estos de autoayuda, ahí con Carlos Muñoz, ya ves que te gusta ese tipo de retórica teatral, entonces a lo mejor podrías ir a ese tipo de cosas. La verdad, Marco, es que nosotros perdemos el tiempo hablando de ti, pero como te has convertido en una piedrita en el zapato, lo que hay que hacer es sacar la piedrita y aventarla a la chingada, porque eso es lo que eres, una piedrita en el zapato, y ya estuvo. Pero, Marco, si tú quieres, insisto, debatir de lo que quieras, hasta de literatura, ¿podríamos hacerlo? Pues yo creo, porque tus referentes son Aguilar Camín, Krause, Trejo de Larve, Roger Bratra, y todo ese asunto, pero eres muy ignorante en esos temas, no has escrito ningún libro memorable. En fin, le decías a tu achichincle que yo había escrito libros de literatura. Sí, aforismos, ensayos, todas las semanas escribo ensayos, desde hace por lo menos 20 años. Así que, y tú sí me conoces, y me conoces bien, así que no puedes decir que nos falta, nos falta trayectoria en este medio. Marco, insisto, ya para terminar y dejarte que prepares el siguiente video o el siguiente tuit de nuestra contra, ya deja de estar chingando ahí con todas sus letras, como decían en el tuario, o si sigue chingando, pues bueno, como dicen ahí, súbete y te vamos a dar, te vamos a dar tu paseadita. El que se lleva se aguanta, mi querido Ricardo Sevilla. Hay que reconocer que Marco Levario Turcot puede tener todos los defectos, pero lo que más me preocupa es el problema con el alemán, o sea, el Alzheimer, porque resulta que no se acordó en el debate cuánto había ganado o cuánto le habían pagado en el gobierno de Calderón. ¿Cuánto dijo? 14 o 16 millones con Peña Nieto, ¿no, Ricardo? 16. Él mismo. Ahora sí que en la gustada sección que le robamos al presidente, no lo dije yo, no lo digo yo, lo dice Marco Levario Turcot. Por cierto, nos odia tanto, nos odia tanto que hasta un libro nos dedica a los farsantes de la 4T. Anda muy ardilla. Pero a ver, otra vez, don David, a ver si por ahí encuentra usted, para refrescarle la memoria a Marco Levario Turcot y sacar cuentas, ¿cuánto recibiría de Calderón? Por ahí encontró ya a don David, a ver, suéltelo. Y jamás, ni de lejos, aquí yo digo, ni de lejos, y se vale que no, tal vez simpatizabas, tal vez para ti era un estadista, se vale todo eso. Tenía que cuidar la publicidad social. Pero hay que ser cuidar, no se podía arreglar, no se podía arriesgar a que le hicieran lo mismo con Peña Nieto que con Calderón. Uno por uno, porque si no, no oye la audiencia, Julio. Vamos uno por uno. Ya nada más que termino. Termino. Ya mi cierro que lanzaste. A ver, a ver, nada más haciendo énfasis. Lo voy a decir con toda claridad, lo voy a decir con toda claridad. Por supuesto que me parece que Andrés Manuel López Obrador es un riesgo para la democracia y en ese sentido es incomparablemente el adjetivo la bestia en relación con cualquier otro presidente al que también he criticado. Y claro que sí, estás verbalizando algo que es obvio. Por supuesto que mis críticas son mucho más acendradas para alguien que me parece representa un enorme riesgo para la democracia y cuando nosotros durante tres años a propósito de esto de damnificado de la publicidad, cuando nosotros dejamos de recibir publicidad de Felipe Calderón, de ninguna manera le llamamos la bestia porque no representa de ninguna manera el mismo riesgo que el propio Andrés Manuel. ¿Por la guerra contra el narcotráfico? ¡Ándale! Es que son varias, es que son varias. Sí, sin duda, a mí me parece que su guerra, la guerra que llevó a cabo Felipe Calderón fue fraticida, fue fallida, lo mismo dije. Pero no de bestia, ¿no? No de nivel bestia. Nada más que ninguno de esos dos presidentes, ni Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón, felicitaron a los narcotraficantes por haberse portado bien. ¡No! ¡No te equivoques! No lo felicitaron, negociaron con ellos, por eso está en el bote Genaro García Luna. ¡Bien dicho, Marco Levario Turcot! Eso es posible. El presidente hizo eso. Entonces, ahora sí vámonos con lo de la imparcialidad. Sí, si me lo permites, en este gancho sí está respondido, Julio. Oye, nada más que me permites insistir por deseaba vez en la bestia. No, no, no. Nada más, nada más falta que nos digas cuánto recibiste de Chayot, perdón, de publicidad oficial de Calderón. No, ya, ya, está muy padre. A ver. Déjame. No, no. Yo pienso que no fueron más de ocho millones, pero no tengo ningún problema. Ponle quince, ponle dieciocho, ponle lo que quieras. O sea, yo no tengo ningún problema por eso. Todo está completamente normado en relación con las propias asignaciones y no tengo mayor problema. El problema es... Ahí está, ahí está, mi querido Ricardo Sevilla. Le agradezco a don David que nos haya rescatado, porque hay que refrescarle la memoria a estos cabrones. El que se lleva, se aguanta. Entonces, sacando cuentas, Ricardo, más de veinticinco millones entre Calderón y Peña Nieto, puta madre, pues. Yo diría que treinta o treinta y uno, porque él dijo ocho, pero quince, está bien. Entonces, quince y dieciséis ya son treinta y uno. Yo insisto, este segmento se llama No lo digo yo, ni lo dice Sevilla. Solitos caen, mi querido Ricardo. Así es, y eso es lo que reconoce este personaje. A ver si por ahí tiene una fotografía ya para rematarlo con su propia lengua, mi querido don David, donde aparece ahí mostrando sus tatuajes y lanzando una diatriba. Fíjese usted aquí lo que dice, se lo voy a leer porque dice, según los diputados federales del PAN, tatuarse implica el riesgo de que se altere la conducta y otras consecuencias perniciosas son los lentes de la visión conservadora, autoritaria y trasnochada de ese partido. ¿De cuándo es? ¿De cuándo es, Ricardo? Es del once de mayo de dos mil diecisiete. Ah, es que era de los tiempos de los dieciséis millones con Peña Nieto, pues había que apostarle al PRI. Por cierto que insisto, yo le voy a dar una tarjetita porque ese ese chiquiado tatuaje ahí, ¿quién es la pequeña Lulú ahí? No sé. Está, pero híjole, caray, hombre. Con mucho respeto a los que traen un tatuaje como el que voy a mencionar, nomás le faltó el del beso por aquí, ¿no? Con mucho respeto, con mucho, el chupetón. Lo tiene acá, lo tiene en el brazo, ahorita, ahí ya no, ahí no se le ve, pero sí lo tiene, lo tiene en el brazo, en este, ahí apenas estaba incursionando en los asuntos de tatuajes, pero ya lo tiene, lo tiene Marco ahí en uno de sus brazos, en la cualidad. En fin. Dice Lupita Romero que es la Betty Boo, yo no sé de esas cosas, me imagino que es una caricatura que es favorita del personaje, ¿no? Sí, hombre, pero se lo hicieron ahí en, no sé, en qué crujía ahí a este amigo, la verdad es que yo conozco a niños de kinder que dibujan más, yo creo que un niño de kinder le hubiera tatuado ahí mejor con una pluma, esto que se ve muy mal, la verdad, o sea, yo respeto, me gustan mucho los tatuajes, creo que hay unos que se ven fantásticos, se ven fenomenales, son piezas de arte varios, pero esto sí, Marco, te vieron la cara, digo, con 31 millones y no pudiste ir con un tatuador digno, son chilladeras. Oye, nada más para decirle, Marco, ojalá que algún día la vida me favorezca con tantos millones que llegue un momento en el que no me acuerde cuántos millones gano en tal o cual lugar. ¿Ya viste el beso? Ahí está el beso. Ah, sí, en el brazo izquierdo. Bueno, mi querido Ricardo Sevilla, dejemos al personaje porque luego, luego se va a decir vístima de tu furia y mi furia de nuestros fusiles fundidos, mi querido Ricardo Sevilla. Mejor dejemos aquí las cosas, si te parece, ¿no? ¿Crees que fue suficiente ya? Me parece que sí, yo creo que va a estar pensando toda la tarde haciendo de tripas corazón. Dice que yo lanzo ventosidades por la boca, me parece una metáfora temeraria, sobre todo de un personaje que me dedica a un video donde dice que soy un papel higiénico lleno de caca. Entonces dice que soy un tipo grosero y bueno, hasta este momento, Marco, yo no te he insultado diciendo que eres una caca o una cosa semejante, creo que ese tipo de cosas hablan, hablan, te quieres sentir el gran intelectual, pero la verdad es que la vísera te gana. Ahí te dejamos, Marco, para que tú solito estés tranquilito y todo, pero insisto, ¿quieres que vayamos a debatir? Invítame ya, ponme a dos o tres de tus huestes y ahí yo traigo un buen bate y con ese voy sin telepronter y sin nada a darte tu merecido si quieres, pero si tienes miedo y vas a bloquearme, pues bueno, avísanos primero, hay que se quede rumiando este señor, digo, poco trascendente en realidad. Recuérdale, mi querido Ricardo, en dónde puede ver tus, cómo dijo que tiras por la boca tus qué? Ventosidades. Tus ventosidades por la boca, ¿por qué no le recuerdas a Marco Levario Turcote en dónde puede verte, escucharte, leerte, así como la audiencia de Sin Censura, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, Marco Levario, huestes de etcétera, de la derecha y de todos lados donde nos tienen, y bueno, por supuesto, el público que sí, que nos ve, que nos defiere con su preferencia, pueden seguirme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter o en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme, por favor, en Paralelo 24, que no tiene contratos, ni un solo contrato de nadie, síganme, por favor, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, Marco, no estés nervioso, lo único que vamos a hacer es mostrar algunos, algunos de los contratos que tú sabes, puede ser ocho, quince millones, lo que tú quieras, que ya se te olvidó, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y bueno, síganme también, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, desde donde lanzamos ventosidades que hacen enojar mucho a Marco Levario y a la oposición, y bueno, te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, estamos muy atentos a la información. Te pido, por favor, que ya dejes al cuerazo de Marco Levario Turcote en paz, al menos por el día de hoy, mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Otro enorme. Dale. Bueno, eh, eh,